...para el partido del próximo martes. Bien, nada más que bien, contento, contento de volver al primer equipo, así que nada, para demostrar, se entendió bastante duro, se demostró que se puede estar entre los once, así que a meterlo. ¿Vas a jugar de volante por izquierda? ¿Esa es la idea? Sí, volante por izquierda, extremo, pensar más en atacar, así que nada. Bueno, y un partido donde es necesario ir a buscar la victoria, sumar los tres puntos. Sí, la verdad que sí, nos surge la victoria, estamos metidos, lo hemos trabajado, toda esta semana, siendo Jumbaki, así que nada, nos surge a los dos, a ese equipo, a nada, pero bueno, veo que estamos bien. ¿Le vinieron bien estos días, sin jugar, para repasar conceptos, para trabajar con el nuevo cuerpo técnico? Sí, la verdad que sí, el cuerpo técnico pudo conocernos mejor, hacía falta, así que pudimos trabajar bien, ya nos estamos preparando y ya está casi todo aceptado para enfrentar el martes. ¿Qué tipo de equipo es Jumbaki? ¿Qué sabés? La verdad que no conozco muchos a los chicos, yo estuve el torneo pasado ahí, y no conozco a varios, pero por lo que marca la tabla, es un equipo débil, así que nada, hay que jugarlo. ¿Se pusieron como objetivo sumar estos seis puntos? Sí, la verdad que sí, Jumbaki lo ganó, y vamos a tratar de ganar los dos. Nada, esta semana trabajamos en un equipo bastante ofensivo, así que vamos a tratar de jugar a los dos equipos de la misma manera. Gracias.